Hola a todos, aquí la parte 8 ya de Destroy Humans Remake y lo dejamos bueno aquí con la siguiente misión nueva Realmente como dije en el video anterior, ahí vi dicho que parece ser que me falta poco para terminarlo No, realmente me acuerdo que era un poco más largo de lo esperado, de algo me acuerdo Pero bueno Corre timo de gran onda expansiva que derriba a los enemigos de violos forestiles Ahora que la carrera permite que esto patina rápidamente por el sol durante un largo periodo este Muy bien, falta mucho para terminarlo, son muchas misiones Y bueno, manual furor, amenazas, minas de Tesla Y vamos a ver esto que me gusta verlo Cómo comparan con la versión original en Remake Que genial esto es Muy bien No, no quiero salir Muy bien, entonces vamos a esta nueva misión Agállate y cúbrate ¡Gracias! 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 General Armquist, good of you to come Thought you might be too busy running damage control out in California Never too busy to watch the Air Force fall flat on its face, Jack Corporal Patterson, let's show our guests what this bottle rocket can do Vertical takeoff and landing How do you like them, Apple? ¿That's it? ¿That's your ultimate weapon? Patterson, get over there and tell me Gellicotti to get that bird in the air right this second Or he's gonna be testing go-karts for the next 20 years Forty million dollars for that? Forty million dollars for that And destroy Armquist once and for all Let me just load up the old disintegrator ray and I'll be off No, listen Crypto At this very moment they are preparing a nuclear device for testing in a nearby weapons range A nuclear device? Don't sweat it, that monkeys is good as dead Recuerda que este juego no, no... Bueno, en esta versión remake no hay tanta censura Muy bien, hay enemigos Ahhhh Creo que hay civiles, bueno hay soldados ahí The switch号 equipment He's shining Hypnotize a leer of the humans For the rijored vehicle to the airfield suffix ¿Qué pasa? 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 Ahí lo estamos ordenando, eh. ¿Qué? 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 ¿Qué raro? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que ha pasado con la faca? ¿Qué es lo que ha pasado con la faca? Se mataron entre sí con... Oh, me estás jodiendo Métalo otra vaca El núcleo de mi cello fue destruido No podemos hacerlo Dale Ah Dale Está a punto de destruirlo parece ¿Dónde hay más? Los humanos que ponen dispositivos explosivos en el camino adelante No hay desplazamiento el dispositivo de nucleares no es más vale que cubrí mal, lo cubrí muy mal por donde voy a empezar que ya tiene muy poca barra si lo metes va a ser más fácil que lo destruyan me queda mucho ve si tiene muy pocos que ya viene mucho ahí ya ahhh 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 el dispositivo de nucleares no es más osea tendré que empezar de nuevo a ver se puede repetir osea como se llama empezar de nuevo reiniciar misión vamos voy a empezar de nuevo porque es tema que en una parte hicieron muchísimo daño la misión secundaria la dejada de lado no me voy a cubrir totalmente el camión el camión, porque así voy a estar en la eternidad si muestro la escena lo voy a adelantar si muestro la escena lo voy a adelantar ya aquí lo que no entendí es por qué me pillaron quiero ser como el Sgt. York o el Gomer Pyle con aproximadamente 20% de material que se usan durante un actual desplazamiento muy bien si muestro la escena lo voy a hacer y asegurarse de que el mecanismo de primaria es seguro si muestro la escena lo voy a hacer si muestro la escena lo voy a hacer la escena lo voy a hacer esto es el daño que he sufrido ya ¡Muy bien! 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 Intento cubrir lo que más se pueda, eh. ¡Muy bien! 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 No, no, no. ¿Quién lo destruyó? No me digáis que cayó en la trampa. De verdad. No voy a adelantar, eh. Ay, no. Los humanos han puesto dispositivos explosivos en la calle adelante. No sé qué pasa. Vamos. Rápido. No, va a caer la trampa. Si no el enemigo que me jode es el idiota que está manejando. Los humanos han puesto dispositivos explosivos en la calle adelante. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Los dispositivos de nuclear! ¡Los dispositivos de nuclear! Los humanos han puesto dispositivos explosivos en el camino adelante. ¡Los dispositivos de nuclear atarlos, siempre va a destruir los icies! ¡Los dispositivos de nuclear atcardle ¡No hay dispositivos nucleares! Qué desgraciada esta parte de la misión, de verdad. No entiendo. No entiendo qué mal estoy haciendo yo. No entiendo. No entiendo. Me voy a adelantar eh. No hay otro ahí y lo estás destruyendo. ¡Joder! ¡Ahora no sé qué lo destruí, no sé si fui yo o no! Oh dios mío. Odio esta misión, la odio. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Suscríbete al camino! Muy bien. Increíble que un solo soldado haga mucho daño. ¡Nos m pig columns de tótere! ¿La anger está también usado? ்� CAX ¡Teuropea herramientas más de tuoke! ¡No! ¡No! ¡P+. No! ¡No! 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 ¡ transmisos! Incluso te estas ce winding tú a seguir! Estamos buscando que John Holimba Sí 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 No ¡No! No me digas que lo están destruyendo No, no No, 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 no No lo sé, pero he sido... Vamos a laggar el juego cuando me aparecen más soldados ¡Hasta destruir el entero de los pueblos koreanos! ¿Te piensas que... ¡Déjame ir! ¡Ah, no lo tengo más! No, por favor Yo creí que... Yo creí que era por la dirección de IVA ¡Es como un trato básico! ¡Ah! 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 ¡Qué difícil! Los humanos quieren desarmar la bomba. ¡Hazla! Tiene la caja. Por eso, que los machos soldados son 2 poetas. ¡Ah! ¿Por qué no te pido eso? Ahora yo viajo a la bomba ¿Hemos un bomba? ah the private ah 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 oh ah 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 oh Oh, otra vez. Let me go, you- It's like base, huh? Put me down! If I wanted to fly, I- Ouch. 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 You've done it, Krypto! Now, run like the solar wind and get yourself out of the blast radius. Ouch. I'm scared. Is that a plate? Oh, no. 30 seconds left. I'm going, I'm going, I'm going. I'm going, I'm going, I'm going. 10 seconds left. 10 seconds left. Get out. I'm going. Exploto en la fábrica de banderas militares. Progreso, lluvia de barras y estrellas sobre la ciudadanía. Armqvist, ¿Quieres explicarme por qué nuestras tropas abandonan la área 42? No, 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 no. No, 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 no. Todo está bajo control. ¿Pero de verdad? ¿Y el campo de un nuestro propio nukes no ha sido destruido? Es ese comiño de Santa Modesta. Él entró en algún momento, y dejó uno de nuestros experimentos. No te preocupes, voy a encontrarlo. Eso es lo que dijiste en Santa Modesta. Ejemplo, general, estoy empezando a preguntar tu resolución. Oh, estoy resolución bien. Está bien. Esa explosión pensó que me llevó a salir. ¿Estás diciendo que este espionista comunista tiene una... personal vendetta contra ti? Tal vez no entiendes el pensamiento que estamos en contra. No, no, general. Estoy tomando muy serio. El presidente debe escuchar esto. Volv a la ciudad capital. No tomo las órdenes de ti. En este caso, hablo por el presidente. Supongo que eso. Oh, majestad. MISIÓN, 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 BASTANTE DIFÍCIL Por ahora esta ha sido la más difícil de todas Viejo, solamente un puro soldado Disparándole al camión Le quitaba muchas barras Bueno, las barras de salud Llámelo como quiera Pero era muy difícil Mucha tensión ahí Muy, pero muy difícil Lo va a hacer mal, la verdad A él, obviamente Sería el que esto Aumenta la capacidad de rayos Aumenta la capacidad Diría que este sí Ahí, estamos bien Muy bien, nada nuevo, ¿verdad? No Ok, vamos a esta siguiente misión ya Que van a saber tú dónde va ahora Vamos a ver qué pasa Qué bello es el armagedón Crypto, I need data on the structural integrity of the local architecture Activa, yo activo nuestro nuevo drone F-800 para scanar estos edificios hegemonicos Déjame pensar, necesitas que me babysit los drones Precisamente, hasta la vista Crypto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos para allá entonces Civilizadamente hablando Oh, somos iguales No disponible, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entendí, ¿eh? Oh, somos iguales Estoy sufriendo, vale, vale Llegan más, eh ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? 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 ¿Cuál es la diferencia entre los efectos y la diferencia entre los efectos? ¿Esto debe ser la diferencia entre los efectos? Así que tengo que ponerlos, ¿verdad? No vamos a salir, Cripto. ¿Y ahora? ¿Puedo ver que es Drone? ¿Se ve? Cripto. No hay nada que ver... Dios, espero que no de los errores... ¡Cripto! 30 segundos left. ¡Cripto! 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 ¡Police! ¡Hit the deck! ¡Ten seconds! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Police! ¡Cripto! ¡Bolice! ¡Bolice! ¡Cripto! ¡No se ve al frente yo! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo más de esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Alien! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Viva! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No puedes activar la campanita! ¿Cuál es el video? ¡Raft! ¿Por qué eso no puedo destruirlo? ¡Pero! ¡Vai! ¡Bien bonito! ¿Dónde me queda esta torre? Aquí hay otro Muy bien Quería uno más Pero no lo encuentro ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes hacerlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!